Ahora ya no es el final, la vida acaba de empezar No somos mayores, solo diferentes El mundo se abre a nosotros, permite pueda suceder Otra parte de tu historia no termina al envejecer No somos mayores, solo diferentes Buenas noches queridos amigos, con ilusión, con ganas, con optimismo con una mirada de futuro esperanzadora, comenzamos el programa de hoy No somos mayores, y para demostrar que no somos mayores aquí está nuestro compañero y amigo Carmelo González Serpa con un trocito de primavera en este otoño que estamos recién estrenando La verdad es que sí, vestuario hoy, pues mira, me dijo, ponte esta camisita Y la verdad es que me queda bien Pues sí, sí señor, a mí me gustan mucho los hombres que llevan flores Y Paco Javier Montes de Oca, nuestro psicólogo de casa ¿Qué tal la semana? Muy bien, y vos, yo lo que te puedo decir es que estoy soportando con estoicismo La fatiga del COVID, la fatiga, la fatiga Tener que ir con mascarilla y demás Y cosas así, y lo que significa eso para las personas, para el estado de ánimo, para la salud Y vos Pues también con muchas ganas de dar abrazos, podría resumirlo Pues sí, ya está Con muchas ganas de dar abrazos Entonces, lo que hago es tirar muchos besos, mandar muchos besos Tocar el corazón, hacer así Bueno, y un segundito de espera Y volvemos rápidamente con el programa de hoy No se vayan El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado Que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad Estaminal le garantiza una reducción de un 20% hasta un 35% de su recibo de luz Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249 Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad Estaminal, la seguridad del ahorro Pues esta noche nuestro compañero Esteban Rodríguez García En la entrevista de este programa Conversa con María Luisa Alemán María Luisa es la presidenta de la asociación Parkinson Gran Canaria Que ayuda a los enfermos de esta patología a nivel social, laboral, familiar e incluso sociosanitario Tiene reconocimiento de utilidad pública y actúa como centro de día Nos va a comentar la problemática de estas personas entre las que contamos algunos de nuestros amigos Alejandro Diepa, que estuvo en nuestra casa y fue entrevistado en una conversación superhumana En la que confesó todos los problemas que acarrea esta enfermedad a personas que todavía son generalmente bastante jóvenes Vamos a escucharlo porque así podremos colaborar con ellos Necesitan nuestra ayuda María Luisa, yo estaba dándole vueltas a la cabeza Digo, uno cuando tiene ese cambio de vida que te proporciona la jubilación, por ejemplo La jubilación de una actividad, como digo yo, de una actividad profesional pero no de la vida ¿Qué ocurre en ese momento María Luisa? Pues en ese momento que a veces no quieres porque te gusta tanto el ritmo de vida que llevas Y es lo que te da la vida Que hay personas que cuando les llega el tiempo de la jubilación Dicen que bien para quedar en casa, hacer actividades diferentes Pero cuando estás tan involucrada en lo que haces y te gusta tanto Eso es la verdadera jubilación, lo que te da la vida para seguir jubilada Si quieres, pero activa Involucrarte, tú eres una persona que se involucra, que se implica Sí, me gusta, yo empecé en el trabajo que llevo hace 25 años por voluntad Hacer un voluntariado Y yo, esto es lo que a mí me nace cuando por la mañana siempre despierto El empezar algo, porque es una cosa social que siempre tienes algo que hacer Y siempre te sientes satisfecha Y es un tipo de trabajo que a la vez te da mucha autoestima Porque te ves recompensada María Luisa, ¿qué trabajo es ese? Llevar la asociación de Parkinson Los usuarios de Parkinson Los enfermos llevan mucho trabajo en el plan de visualizar una enfermedad Tan poco visualizada y tan estigmatizada Aunque estemos en el 2020 ¿Estigmatizada? Sí, sí, sigue siendo estigmatizada No se conoce, se confunde mucho Y también es una enfermedad No sé si para muchas personas es un poco fea Debido a la visualización que tiene Del temblor o no, que siempre no es temblor Pero la tienen con Parkinson el que tiembla No, Parkinson no siempre tiembla Y eso es lo que hay que ver a la sociedad Y hacerlo, y eso es lo que a ti te hace El día a día sacar las uñas y defenderte en la calle No, y eso te ayuda en tu jubilación Estés jubilado o no, hasta el final A defender esa prioridad que hay en tu vida Al final ese tipo de actividades ¿Se convierten quizás en una misión de vida? En un reto, sí En un reto Sí, en un reto Porque ya oyes hablar Hay otras muchas Está la Alzheimer, está la esclerosis Pero tiene mucha más visualización Porque también hay mucha más cantidad de personas Pero es que el Parkinson es la segunda Neurodegenerativa a nivel mundial Y la gente no la conoce como la debería de conocer Entonces yo esté aún en activo O esté jubilada Mi propósito es seguir siendo esa actividad de vida El llevarla a cabo Fíjate que acabas de decir algo muy interesante Un propósito, un propósito de vida Ahora mismo nos estarán viendo muchas personas Que a lo mejor se han jubilado O que incluso sin jubilarse Se sienten aburridas A mí cuando alguien me dice Estoy aburrida o estoy aburrido Me produce un... Me impacta ¿Es necesario, como tú bien dices Tener un propósito de vida? Para mí es fundamental Es fundamental Aunque estés jubilado y tengas la edad que tengas Siempre puedes enseñar Siempre hay algo que aprender Yo me cogí el otro día un refrán que me gusta Dice Cuando llega la época en que crees que tienes Todas las respuestas para las preguntas Te ves que no sabías ninguna de las preguntas Que te iban a hacer Y creo que es verdad Crees que conoces las respuestas a esta edad Y ahora me han cambiado todas las respuestas Qué bueno, ¿no? Qué bueno Hacerse preguntas Sí No nos hacemos preguntas, ¿verdad? No, muchas veces no Creemos que lo sabemos todos Y cada día aprendemos Y nos hacen Nos hacen que aprendamos Y nos enseñan ¿Por qué crees que no nos hacemos preguntas? Porque por eso mismo Porque vivimos en un ritmo De vida súper estresante, creo yo Vamos siempre a lo que creemos Que ya está hecho Y está ya Por... Vamos a ver Por orden Es lo que hay que hacer Como si estuviera establecido Exactamente Establecido y es un orden Y no, no En la vida no hay orden ninguno De un segundo para otro La cosa cambia por completo Y siempre hay alguien que te enseña O tú puedes dar algo Decías antes, María Lucia Que lleva 25 años Dedicada a los enfermos ¿Se le puede denominar así? Enfermos de Parkinson Sí, sí, enfermos Lo que a veces yo por suavizar No suavizar Porque la enferma Es enfermos de cáncer Enfermos de lo que nos toca Vamos Yo enferma de cáncer Es lo que toca Enfermos de Parkinson Lo que yo a veces a lo mejor A las personas que van A la asociación Siempre le digo Mis usuarios Fíjate que es importante Ese concepto Es decir Porque No es lo mismo decir Que es un enfermo O que es una persona Que tiene una enfermedad Exactamente Una patología O lo que sea Sí, porque a veces Estigmatizamos precisamente La enfermedad Y decir No, esta mujer Es enferma de cáncer Sí No, tiene una enfermedad Sí Que se llama cáncer Que es normal Es una parte de su cuerpo Exactamente Además es así Además es el positivismo Que le das ya a la palabra Al decir enfermo Ya la palabra sola Parece que ella es un poquito más fea Cuando le dices Tengo los usuarios En la asociación Parece que son Son usuarios Se sabe que son de Parkinson Ya la palabra misma Lo dice Usuario de Parkinson Que tienes Parkinson Pero no es igual Es un enfermo de Parkinson El positivismo Como que se queda ahí ¿Verdad? Sí Y es dar la imagen De todos la actitud Para las personas Yo creo que el Parkinson Es un tema que está Al alcance de todo el mundo O sea, todo el mundo Puede tener esa patología Por supuesto ¿Qué le dirías tú A la gente que no lo tiene? Como medida preventiva Si acaso Fíjate que llevo por último Unos cuantos meses Que quiero hacer un reto ¿Y sabes cuál sería el reto? A las personas que no lo tienen Y quieran entender algo O entrar en este mundo Un poco Para entenderlo mejor Que no 24 horas Pero aunque solo Fuesen de su día 3 horas Intentar estar Con un temblor Provocarse un temblor Ya te digo Provocado Para que vean Lo que tiene que ser Estar con un temblor O una rigidez Continua Día y noche Solo 3 horas Para que entiendas un poco O que salgas a la calle Con ese temblor Y veas como la gente Te mira Y digas tú ¿Por qué me miran? Es muy duro A veces es más duro El cómo te miran Que la enfermedad que tienes Esa mirada Son Duele 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 Esa mirada duele Porque mucha gente Como te digo No la entiende Entonces miran Curiosamente Muchos con pena Que da rabia Que te miren con pena Mucho ¿Qué le pasará? Muchos todavía Lo hacen Con gracia Que se creen Que es una gracia sarcástica Y todavía sigue existiendo Por desgracia Pero Yo propondría un reto 3 horas con temblor A ver cómo se te quedaría el cuerpo Interesante eso que dices Es interesante Yo creo que viviendo las cosas ¿Verdad? En propia persona Podemos experimentar Podemos sentir Lo que viven los demás Exactamente Cuando no es voluntariamente Además Exactamente Cuando te ha tocado Porque esto no es genético Ni es nada Sino Están muchos años Para diagnosticar Lo que ahora Es lo que estamos encontrándonos Que hay un Un aceleramiento increíble De personas en edad Diagnosticadas de Parkinson Creo que sea también A la medicina Los avances que ha habido Que te lo diagnostican antes Pero cada vez Hay mucha gente joven Lo asocias con personas mayores O personas jubiladas Y ya no Ahora hay personas Con cuarenta y poco Treinta y poco Que es ahora Lo que queremos también Incorporar Que existe Parkinson Con niños pequeños Con trabajo Y que te parten la vida Por completo Ese es otro punto de vista Que hay que mirar En tu asociación ¿Dónde está ubicada? Estamos en los hoyos En Tafira Baja En la calle de la cultura Sin número Cerca del colegio americano Justo al lado Del colegio americano Y allí ¿Qué servicios se prestan? Pues todo lo que es Para mantener O recuperar Porque no es Lourdes Tú no vas Pero antes te diagnostican La enfermedad Y antes tú Empiezas a lo que es Mantener lo que tengas O intentar Avanzar En la actividad diaria De que no degenere Pues más tarde Van a presentarse A los estadios Que no siempre Puedo tener Parkinson Tengo personas arriba Con 95 años Que son una maravilla Personas jubiladas Que te enseñan De su trabajo Y de su vivencia Tienes doble aprendizaje Caramba A veces se confunde La enfermedad de Parkinson Con el Alzheimer Y no tiene nada que ver Nada El Alzheimer Es la persona Que pierde No conoce Donde está Y pierde Es una enfermedad Neurodegenerativa Pero a nivel Psicológico A nivel neuronal Pero el Parkinson Es a nivel muscular Pero la cabeza Normalmente La mantienes Hasta el final Y tú Eres consciente De tus propias limitaciones Ves que te cae Ves la mirada De las personas Ves que tienes Muchos problemas Para abrocharte Una camisa Tomar un café Entonces hasta Última hora Eres consciente La mayoría De tu propia Degeneración Pero vuelvo y repito Que no todo el mundo Es enfermedad de Parkinson Pero luego está El enfermo Cada uno lo lleva De una manera Y cada uno Lo desarrolla De manera diferente Por completo Son personas Que están plenas De facultades mentales Y que no pueden Dominar sus impulsos Exacto No pueden Controlar su cuerpo ¿Se manifiesta Básicamente En los movimientos? Muchos son temblores Pero el Parkinson No es solo temblor Si no tienes temblor A lo mejor tienes rigidez Rigidez O sea que te quita el cuerpo Te quita el temblor La medicación Que es fundamental Pero tienes rigidez Entonces esta rigidez Te implica Mucha discapacidad De movimiento Igual que en el habla Puedes tener No todo Pero el habla También en muchos Ellos se pierde Entonces tener tu Conciencia Que quieres explicarte Que quieres hablar Y que quieres comunicar Pero no puedes Porque la voz Va bajando Muy finita Y pierdes el tono Entonces Es otro añadido Dificultad añadida A tu incapacidad De movilidad En cualquier caso Se puede vivir Con Parkinson Siempre Con toda enfermedad Con optimismo Y sabiéndola Yo sé que La aceptación Se dice aceptarla ¿Quién acepta Que tengas una enfermedad Degenerativa? Yo creo que nadie Es aprender A vivir con ella Hacerse amigo de ella Bueno hoy estoy peor Como cualquier otra enfermedad Aunque sea una simple depresión Hoy estoy peor Pues voy a llevarlo Pero seguro que mañana Sale el sol Y voy a saber A estar mejor Es la actitud Con que uno lleve Y la actitud Te hace incluso Progresar A mejor En la enfermedad Que tenga María Luisa Cuando una persona Está tan volcada Como tú En una actividad Social de este tipo Además Atendiendo a personas Que tienen esa enfermedad El Parkinson ¿En qué medida Te puede afectar eso? En todo A mí positivamente En todo Me da mucha seguridad Me da alegría Me da capacidad De ver que Aunque sea poco Puedo ayudar Aunque cuando Cuando ves que viene Una persona Y le ayuda Le da Ejemplos Porque en 25 años Ya conoces mucho Este mundillo Eso para mí Lo que Me da más Que lo que yo pueda dar Te da muchísimo más El ver Lo que tú puedas Dar Tú entregas Y estás recibiendo Recibo más De lo que doy Qué bonito eso Recibo más De lo que doy ¿Y tú cómo te sientes Ante esta situación? Bueno También soy una persona Tengo problemas Familiares Grandes Tienes problemas Propios tuyos Porque también Los tienes Pero muchas veces Al intentar Ponerte la máscara Como yo digo Para si tú tienes Esa enfermedad O tú tienes Ese problema Yo lo que quiero Es ayudarte Eso me obliga A mí A yo Sobreponerme Entonces es hasta Es hasta un poco De egoísmo Pienso yo A veces El que Yo te estoy ayudando Pero es que tú Me ayudas más Ahí es donde voy Tú me ayudas Porque al yo Estarte intentando Ayudar Yo me siento Ayudada ¿Eres consciente Del tiempo Del tiempo que le dedica? Sí Todo Mis 24 horas Yo duermo Con una agenda Creo que En eso Ya hablando En plata Me doy demasiado Debería de tener Un control Para yo poderme Atender Un poquito más A mí Y a los míos Porque me he volcado Demasiado En atenderlo Dice debería ¿Y qué te lo impide? Yo misma ¿Y eso se puede corregir? Pues ahora estoy tomando herramientas Para cuando he llegado A esta edad En que ya podría Estar con una jubilación Pues en aprender A yo Valorarme a mí misma Para yo también poder Dar más ayuda Aunque sea desde otro punto Pero ayudándome también yo Claro No quemándome Bueno quemándote El sentimiento ese Del quemado ¿Tú lo has percibido? ¿Tú lo has percibido en algún momento? Sí Porque ya no solo es con familia Porque la tengo muy de cerca Que soy un cuidador quemado Porque me ha tocado Con personas Como padres y hermanos Sino también Con la enfermedad que llevo Porque me implico mucho Con su familia Porque lo vivo en mí Y el vivirlo con ellos Más con sus familiares Lo vivo de lleno Me entrego de lleno a ellos Y en todo hay que tener un límite Y en ese límite Es el que quiero yo trabajar Es interesante Esto que dices del límite Porque yo creo que es importante La toma de conciencia Es lo que determina realmente El cambiar de un estado a otro Es decir De un lugar no deseado A un lugar deseado Como mensaje final Que se nos ha ido el tiempo volando Porque la verdad Que lo te expresa De una forma apasionada Apasionada Sí Lo siento Gracias Esa pasión que le pones a la vida ¿Qué le dirías tú A muchas personas en este momento Que te pueden estar escuchando Para que tengan misión de vida Como la tienes tú? Pues que no se rindan ante nada Si es una enfermedad Siempre hay cosas peores Ahora estamos en una pandemia Las personas mayores Que la están viviendo Han salido de una guerra Han salido de una pandemia Del 2018 Y han salido victoriosas Porque hemos vivido años antes Muy bien Antes de esta pandemia Ahora lo volveremos a lograr Y luego cualquier persona Que quiera hacer un voluntariado Que tenga un poco de ganas Allí estamos Porque ellos se sientan Un ratito con las personas Y aunque estén jubilados Y tengan Siempre hay algo que aprender Siempre hay algo que decir Y siempre hay algo que hacer En el plan del ámbito Que les guste Ya sea pintura, social Todo, todo el mundo Es capaz incluso Aunque no lo sepa De hacer alguna función Que no la tenía Que no sabía que podía hacer Qué bonito Pues con este mensaje positivo Que nos has transmitido Y de compromiso Y de implicación Pues nos dejamos Para otro momento Para cuando ustedes quieran Muchas gracias Gracias a ti El ahorrador de electricidad estaminal Estaminal es el único aparato Del mercado comprobado Que reduce el consumo De electricidad Después de haberse instalado En miles de hogares En Canarias No deje que su factura De electricidad Afecte a su economía familiar Estaminal es autoinstalable Y no consume electricidad Estaminal le garantiza Una reducción De un 20 Hasta un 35% De su recibo de luz Diga basta Al excesivo consumo De electricidad Y llámenos ya Al 928-481-249 Recuerde Puede ahorrar Hasta un 35% De su factura De electricidad Estamina La seguridad Del ahorro Vamos a escuchar La segunda parte De la pandemia Que nos trae Antonio Raluiz En Este Nuestro Mundo Ya El programa último Mis amigos Les prometí yo Hablar Un poco más Un poco más Porque En este programa Tratamos el tema De la pandemia Es inevitable Estamos en Estamos en el epicentro Del virus En cuestión Y yo les había prometido Pues ampliar Mis Mis percepciones Sobre Sobre las consecuencias De la pandemia Y sus diferentes Sus diferentes matices La batalla Es mundial Las naciones Todas se defienden Como pueden Los científicos Y sobre todo Los del mundo De la sanidad Y epidemiólogos Y epidemiólogos Y hierbas Que por cierto Aquí tenemos Uno muy 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 bueno Que yo tuve ocasión De Tuve ocasión De Entrevistar Para un tema Para un tema Sobre la vacuna De la gripe Que ahora viene Que ahora viene Otra vez Y que va Por lo visto A colaborar Dicho sea Dicho sea Irónicamente Con la pandemia Vamos a ver De ese maridaje De ese De ese dúo Pues como les comentaba Se pueden decir muchas cosas De lo que está ocurriendo Pero el hecho Contundente E irreversible Es que El virus de marras Además de infecciones De infectos Produce muerte Entonces Escucha uno Los criterios Más Más insospechados Sobre Sobre lo que está ocurriendo ¿No? Ayer me decía alguien Que es un complot Político Para eliminar gente Del planeta ¿No? Bueno Otros que 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 Un estribillo ya repetido Es una invención De los chinos También Para En fin El hecho es que Nos debatimos Con pros y contras Al respecto Y naciones tan poderosas Como Los Estados Unidos de América Están pagando las consecuencias Y además Nada más Y nada menos Que 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 en la persona De su presidente Y Un sinfín De 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 Infectos Y de Y de Muertes Con todo lo que se supone Que es Una nación Vanguardia Del progreso Del progreso tecnológico Y con aspiraciones A otros A otros satélites Y vamos a ir a la luna Vamos a ir a Venus Vamos a ir a que vamos allá Y después resulta que A ras del cielo A ras Del vecino Del vecino Seguimos teniendo Seguimos teniendo los mismos problemas Y en este caso Más agudizados Y más Y más contundentes Como Como el caso De la pandemia El ser humano Con todas sus complicaciones ¿Qué podemos decir? ¿Qué le voy a decir yo que soy ser humano? Bueno Por momentos me creo ser humano Porque A veces no sé A qué clase De 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 Nuestro querido amigo y compañero Santiago Romero Enfermero Que lleva la sección Tu salud nos importa Hoy nos va a hablar De Hemorragias que El Buenas noches, señoras y señores. Hoy vamos a hablar de hemorragias. ¿Qué es una hemorragia y los tipos de hemorragia? Y sobre todo, ¿qué hacer ante una hemorragia? La hemorragia es la salida de la sangre del lecho vascular, es decir, de la arteria, de las venas, de los capilares. Y por su origen puede ser hemorragia interna, hemorragia externa y hemorragia exteriorizada. La hemorragia interna poco vamos a poder hacer por una persona con una hemorragia interna porque se requiere meterle en un quirófano y arreglar, permítaseme la expresión familiar, arreglar la parte que tiene estropeada del lecho vascular. En las externas, sí, en las externas podemos actuar. Y las hemorragias, según el paso que sangre, pueden ser capilares, venosas y arteriales. Las hemorragias capilares son aquellas que nos hacemos los hombres afeitándonos, bueno, y las mujeres afeitándonos. No tienen importancia, nos solemos poner un poquito de papel higiénico mojado o un trocito de glínea o un trocito de algodón en la herida que sangra y con eso remite. Las venosas, ya dependiendo de la vena que sangre, pueden ser muy importantes. La venosa se diferencia de la capilar porque la venosa sale de forma continua, continuada, y color negruzco, porque es la sangre no oxigenada. Y, lógicamente, dependiendo de la vena que se rompa, que aparezca rota, tendrá una mayor o menor gravedad. La arterial es la hemorragia más peligrosa de todas. ¿Por qué? Porque esta sale a borbotones, sale coincidiendo con cada latido del corazón. El corazón tiene dos latidos, sístole y diástole. Pues, cada vez que el corazón se contrae, que hace una sístole, lanza sangre hacia las arterias y si tenemos una arteria rota, pues por ahí se pierde la sangre. Entonces, es muy peligroso y, sobre todo, ocurre como en las venas, dependiendo del vaso, de la arteria que sangre. Muertes por hemorragias arteriales las hemos visto, por ejemplo, en las plazas de toros, porque los toros suelen enganchar a los toreros por la zona baja del abdomen y ahí, pues, se acciona la arteria femoral, que es de las más importantes del organismo. En caso de hemorragia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, compresión directa, es decir, con un apósito de gasa, comprimir en la zona que está sangrando, elevación del miembro y, en tercer lugar, compresión indirecta. Si sangro en el antebrazo, comprimo en la axila. Si sangro en la pierna, comprimo alrededor de la cingla. Es decir, comprimir en la parte donde más gruesa es la arteria. Esa sería la compresión indirecta. Y ya como última, última medida, tendríamos el torniquete, que eso yo recomiendo no hacerlo, sino como ultimísima medida, porque es muy peligroso. Repito, compresión directa, compresión, elevación del miembro, si son las piernas o las extremidades superiores, lógicamente, si es la cabeza, pues, no podemos, si es el abdomen. Compresión directa, compresión, elevación del miembro, compresión indirecta en la zona más próxima a la axila, en caso de que sean las extremidades superiores, en la más próxima a la cingla, en caso de que sean las extremidades inferiores. Y como última medida, el torniquete. Bueno, nada más, espero que haya sido de su agrado la información que se ha dado. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Hoy nuestra sección de Costa a Costa viene de la otra orilla y habla de un personaje argentino importante en la música, Astor Piachola. Astor Piachola fue intérprete de bandoneón y también compositor, muy mal comprendido en su primera parte de profesionalidad. Le tildaron incluso los puristas del tango como asesino de tango. Quiso modernizar este género y fue reconocido solamente en los últimos años de su vida. Afortunadamente reivindicado por intelectuales y músicos de jazz y de rock. Hoy nos traen su música y su recuerdo en este programa, en este documental, cuya locución y relato corre a cargo de Osvaldo Didío, guitarra de Alberto Chahín, nuestro amigo, cuadros del artista plástico Julio Fonso y filmación y edición de Rubén Ferretti. Vamos a recordar merecidamente a Astor Piachola. Si cualquiera tuviera que mostrar su ciudad y su cultura, en otras tierras, en otros países, por ejemplo, lo haría o bien desde lugares icónicos, lugares icónicos, o bien desde alguien cuya fama trasciende las fronteras de un país, del nuestro, de Argentina, en nuestro caso, pero corremos, claro, el riesgo de que el personaje sea solo conocido por nosotros, de alguna manera, ¿no? Claro, porque si encima tenemos en cuenta que a los argentinos, de alguna manera, se nos conoce por nuestro ego muy elevado, eso no ocurre. Nosotros estamos en Mar del Plata, eso pasa en las grandes metrópolis, como Buenos Aires, o puede ser, no sé, Madrid, o Roma. Nosotros somos de Mar del Plata. Una ciudad fundada el 10 de febrero de 1874. Si bien en un principio se pensó en un poblado ganadero, rápidamente fue transformándose en una villa turística. Ya en los veranos de los años 20, nuestra ciudad era el punto de encuentro de las personalidades más importantes. Sí, sí, músicos, escritores, intelectuales y personalidades de la política de la República Argentina. Claro está que para servir a esas clases altas, el poblado debía nutrirse de trabajadores que en su mayoría eran inmigrantes españoles o italianos o sus hijos. Una familia italiana se establece en nuestra ciudad con una bicicletería. El 11 de marzo de 1921 nacería nuestro misterioso personaje. En 1925 ya se trasladaban a Nueva York y aparecerá en una película, allí vendiendo diarios. No, no, no es Gardel. Pero, ¿quién iba a decirle que ese niño revolucionaría el tango argentino? ¡Gracias! Adiós! ¡Gracias! Astor Pantaleón Piazor Él es nuestro hijo dilecto Orgullo Marcos Benz ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora ya en el final El maestro Alberto Chaina Quienes todos ustedes conocen Nos traen de Piazor Verano porteño Lo va a interpretar en danza Una de nuestras grandes bailarinas Que es Elizabeth Seco Y junto a ellos También imágenes Del querido Julio Fonso Mi nombre es Osvaldo Divío Y les mandamos Desde Mar del Plata La ciudad de Astor Piazor Nuestro cariñoso saludo La ciudad de Astor Piazor 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 Amén. 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 No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía estimal, la solución a su sucesivo consumo energético. Recuerde, ahorred un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, pues la bailarina que tan precioso hacía esta composición de tango es Elizabeth Seco y este documental tenía por título Mar de Plata y Piachola, lamento no haberlo dicho al principio. Ahora nos vamos con otra sección, Paco Javier, que es? Que se llama Agenda Cultural en el Recuerdo. En este caso vamos a ver una exposición que se realizó en el año 2006 en el Club Náptico y cuyo autor es Alejandro Tosco y se llama Materias. Vamos a verla. Gracias por ver el video. El arriesgado aventurero explorador del tiempo y conocedor del archipiélago Chinijo retoma las riendas del bello caminar, reiterando su pasión obsesiva por las tierras canarias, donde las vibraciones de reflejos marinos marcan el ritmo acromático y formal de un sigiloso pero pertinente sendero de emociones que sucumben en un impacto visual al final del recorrido. La praxis, como seña de identidad canaria, refleja el estadio matérico de las piezas inmersas estas, en la natura hecha esencia y en un marco hecho plasmación. Tosco, amante del mar y la tierra con ancla y pincel, inmoviliza su paso y capta la belleza deudora de suspiros en un breve pero fugaz apice de tiempo, que parece desvanecerse pero que abraza con fuerza sellando el instante veraz y cauto de un evocado marinero en tierra y de un caminante con vela que bate a ritmo feroz para trazar la línea difusa, transformada en nítida vida portadora de raza. ¡Gracias! ¡Gracias! El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20% hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Nuestro querido compañero Paco Javier hoy nos va a hablar en la sesión de Tu Mente de los tranquilizantes. En él va a ver o nos va a demostrar, nos va a mostrar, como ustedes quieran entenderlo, los efectos de los tranquilizantes. Atentos a esta sección. ¡Gracias! 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 Hola, amigas y amigos de la televisión. En Tu Mente, y nunca mejor dicho, mente, personalidad, emociones. Quiero ocuparse brevemente, aunque vamos a insistir en este tipo de cuestiones porque es muy relevante, importante de los tranquilizantes, de la medicación de los sentimientos, del estado de ánimo. Hay varios centros en Noruega, centros de salud mental, que rotulan fuera, a la entrada, tratamientos sin medicación. Lo llevan a cabo psiquiatras, psicólogos, psicólogos clínicos, psicólogos sociales, pedagogos, educadores. El tratar un estado de ánimo deprimido, o unas fobias, o un estado de ansiedad, con una medicación, desen cuenta ustedes que el Rebotril, por ejemplo, el Yacepam, o el Prozac, son compuestos químicos muy potentes que pueden modular, que pueden atenuar ciertos síntomas en el cerebro relacionados con estados de melancolía, de tristeza o de depresión, o de otros trastornos más profundos del ánimo y de la psicología. Sin embargo, para un momento, como tratamiento de shock inicial, basta. Hasta que la persona, a través de un diálogo con el psicólogo, con el psiquiatra, con el psicólogo clínico, se reencuentren a sí mismo y encuentren otros motivos, otras formas de recuperarse y de encontrarle sentido a la vida. Hay un libro muy curioso de un filósofo, Marinoff, profesor de la Universidad de Nueva York, que se llama Más Platón y menos Prozac. En definitiva, lo que apunta es a las recetas dadas por los clásicos griegos y latinos, por ejemplo, Marco Aurelio, Epicteto, en fin, Putarco, Vidas Paralelas, en fin, hay una serie de libros que apuntan hacia una reflexión, por supuesto, después la psicología, a través del psicoanálisis, de la psicología cognitiva, por los que hay otras vías, por lo menos vías complementarias, y que pueden ser, que son efectivas y son eficaces en el tratamiento de diferentes estados de ánimo, de depresión, de ansiedad, de neurosis, y que bien se pueden tratar con la psicología, con el psicoanálisis, con la terapia, o que también se pueden tratar combinadas, en un primer momento, con la medicación, porque tienen que tener en cuenta una cosa muy clara, muy seria y muy comprobada. Las emociones no se medican, se procesan. Con este consejo les dejo hasta la próxima semana y deseándoles, como siempre, que sean felices, si pueden, y les dejan. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20% hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Vamos a deleitarnos y retroceder al año 1979, año en el que Richard Kleidman compuso la canción que se llama Matrimonio de Amor. Matrimonio de Amor. Y que hoy interpreta... Contempreta nuestro amigo Armando Santana con las cuerdas de su arpa mágica. En nuestra sección... Canciones en el recuerdo. Matrimonio de Amor. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de hoy. Les emplazamos para el próximo domingo y les deseamos una feliz semana. No nos olviden. Chao. Hasta luego. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!